Max TV Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conectando con el alma. Hoy estamos jueves 8 de agosto con una energía como decíamos de fuego con la luna en Sagitario. Hemos tenido una, tenemos una linda semana antes que decir, o sea, ya hemos pasado unos días con estas energías de fuego que siempre nos pueden llevar un poco a la expansión, al crecimiento y la energía mal controlada podríamos llevar, como Dios iba a encender cosas, pero es una semana muy bonita para proyectar todo lo que deseamos porque tenemos una luna en Sagitario que es fuego y a la vez tenemos un trino de fuego que es que se unen con los planetas que están en el signo de Leo, que es el sol, nuestra esencia, nuestro brillo interno, venos nuestros deseos y está también Martes que es la acción. Entonces como que hay una armonía en todo este deseo de expandirnos, de expandirnos desde nuestra autenticidad y con honestidad porque Sagitario es un signo que nos lleva a la honestidad, es la fe y la verdad. Seamos auténticos, como yo le digo, desde el deseo del alma. Estos días son muy bonitos, tenemos toda esta semana, hasta la próxima semana con lindos aspectos que hace el sol con Venus, que hacen conjunción, y habrá una exacta conjunción para el día jueves y vale la pena aprovechar con todos los ideales las cosas que hemos tenido un poco estacionadas porque ya el día domingo tenemos la luna en Capricornio. La luna en Capricornio es de tierra, es una luna que nos lleva a motivarnos, nos favorece, nos motiva y nos favorece a ser responsables con todo lo que hemos estado trabajando, con todo lo que está en nuestra mente, en esa mente de Leo que está con mucha creatividad. Y además tenemos la ventaja que Júpiter, el planeta benefactor, el planeta de la expansión y de la abundancia, ya se pone directo el día 11, este domingo 11. Entonces ahí decimos que lo que hemos estado un poco detenidos, lo cual ha sido bueno para revisarlo, va a haber ya, como dice, el camino está abierto. ¿Qué más entonces? Con mucha responsabilidad. Esa es la parte importante de entender que debemos trabajar las cosas desde un, con una meta, hacia una meta fija, pero con un proceso y hábitos que hay que mantener. Y eso nos ayudaría esta luna en tierra, porque ya después venimos el mes de Virgo, que se vendrá pronto también. Entonces, el día, este mismo domingo, el planeta Urano se pone retrogrado. Despierta Júpiter y Urano, que es el planeta de los imprevistos, de los cambios, de las cosas novedosas, se pone retrogrado. Ya ahorita está en fase detenida, pero ya el 11 comienza a ponerse retrogrado. Y hablamos de que hay que revisar un poco cómo está todo lo que se ha movido desde comienzo de año, con este Urano en Tauro, en relación con las posesiones y nuestros deseos, tanto de autenticidad y deseos de manifestar nuestra realización. Tiene que ver también mucho con la parte de, o sea, de monetaria, podría decir, también nuestros deseos de cómo controlar el dinero. Entonces, hay que estar revisando, y esto tenemos de largo hasta fin de año. Para el día jueves, el jueves 15, porque el día 13 la luna entra al signo de acuario, pero en su fase llena está el día 15. El día 15 llega la luna llena al signo de acuario, porque el sol la ilumina desde Leo. Le da todo esplendor, toda la luz de la autenticidad de lo que estamos trabajando todo este mes, de esa energía de ser yo, a la parte también comunitaria de las amistades, de los grupos, de todo lo que también dependo, que no soy una isla, sino que pertenezco a una sociedad. Es bueno mantener ese equilibrio. Igual estar haciendo una cuadratura a Urano, ya que se ha detenido en el signo de Tauro, porque también es un signo fijo, y podemos estar valorizando cómo están nuestras relaciones con nuestros socios y todo lo que tenga que ver con nuestra productividad. Acuario siempre busca algo original, y en estos días podemos establecer alguna de esas necesidades diferentes dentro de nosotros. Y ahí nos veríamos la próxima semana, pero hoy tenemos como invitada a Carolina Mosquega. Ella es psicóloga. Vamos a hablar sobre lo que es psicoterapia en redes. Un gusto que estés aquí con nosotros, Carolina. En estos días conversábamos, nos da un gusto, y tu experiencia especialmente, es un programa que lo hago también para estimular a las personas. Sé que tú empezaste a estudiar en un tiempo psicología, comenzaste con la parte de medicina por tres años, la detuviste por cosas de tus hijos, y hoy ya estás graduada hace algunos años de psicóloga. Y comenzamos a hablar y decíamos, eso es psicología en redes, todo algo novedoso, pero bueno, explícanos un poco cómo así fue ese despertar tuyo, porque ahí hablamos de autenticidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias, María Luisa, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, yo empecé a estudiar después de muchos años, 35 años de haber dejado de estudiar, porque me dediqué a mi familia, me dediqué a mi matrimonio, y yo tomé la decisión de hacerlo, dejé a un lado mis estudios. Pero un día amanecí y dije, puchica, ¿qué hice con mi vida? Ya han pasado bastantes años, 53 años, y ¿qué hice con mí? O sea, ¿en qué momento me olvidé de mí? Pensé, ¿no? Pero, gracias a Dios, yo siempre tuve la meta de tener una profesión, y le dije a mi esposo, quiero estudiar, y me dijo, bueno, siempre y cuando no lo dejes. Es un reto fuerte, porque yo digo, te encontraste con otro tipo de... De educación, sí, yo estudié online, porque me tuve un poco de temor volver a las aulas, porque me iba a sentir como la mamá de toditos, ¿no? Entonces decidí que mejor era a través de... con mucho miedo lo decidí realmente, pero decidí hacerlo online. Y la verdad es que sí fue bastante difícil, aunque la gente diga que estudiar a distancia es fácil, porque manejas tu tiempo, manejas tus horas de estudio, sí, es cierto, pero hay que tener una disciplina muy fuerte, hay que tener una responsabilidad muy grande cuando uno quiere cumplir una meta. Eso es lo importante, cuando estamos a ver, es lo que te enfocó a ti, el conectarte, yo digo, con a veces esas personas, hay muchas personas que nos están escuchando que en un momento dicen, es que me siento vacía, es que no me siento realizada, es que a mi edad no lo puedo hacer. Eso es una motivación, yo quiero seguir el instinto de uno. Así es, yo realmente sí me sentía vacía, o sea, yo sentía algo que me faltaba personalmente, ¿no? Yo creo mucho en Dios y creo que Él llena una parte de mi vida importante, pero necesitaba también realizarme profesionalmente, ya lo había hecho a nivel de mi familia, a nivel de mis hijos, ya como que había cumplido esa etapa de mi vida, entonces necesitaba realizarme yo, y por eso fue que decidí regresar a la universidad, y bueno, yo había estudiado un año en psicología también, ya nació la bebé, ya decidí ya no seguir, y por eso fue que entré a estudiar psicología. Dentro de eso sí, con la responsabilidad de no dejar de estudiar, la parte social y familiar es bastante presionante, porque uno acostumbraba que tenía tiempo, los llevaba a mis hijos donde querían, iba a todas las reuniones familiares, pero de pronto dije, no, ya no más, ya no puedo, ya no puedo, y necesitaba tiempo para estudiar, tiempo para hacer deberes, tiempo para los chats, para las investigaciones, y sí protestaban, protestaron bastante. Esa parte que vemos ahí, entonces, hay una responsabilidad, porque no, uno dice en línea, no, ahí también me imagino seminarios y cosas donde uno tiene que hacerse la parte presencial. Ahorita vamos a hacer un corte y volvemos enseguida para que nos hable un poco más de lo que es esto de psicoterapia. Ok. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo, con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario, y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde 49 dólares mensuales. ¡Contáctanos hoy mismo! Llama o escribe al 593 9991 6767. El Emo Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, sí. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga-agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarnos. Ahora sí, ya le tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Hemos vuelto aquí con la psicóloga Carolina Mosquera y hablábamos despedido diciendo que íbamos a hablar sobre la psicoterapia. Y en esto que tiene que ver la autoestima también y la seguridad de la persona para cuando le hace a uno el clic ese, yo pienso de que yo necesito hacer algo. Eso comienza uno a conocerse y a valorarse. Cuéntanos un poco de esa parte. ¿Cómo nos podrías expresar esa parte de reconocer? Bueno, existe una pirámide, que es la pirámide de Maslow, en donde explica perfectamente cómo hay las etapas para poder uno irse desarrollando y las necesidades que uno va teniendo. Se llama la jerarquía de las necesidades humanas. Entonces, la primera necesidad es la básica, es la fisiológica. Cuando uno nace, ¿qué necesita? Necesita todo lo que es básico. Aire, necesita respirar, necesita hidratarse, necesita comer. Todo eso, una vez solucionado todas esas necesidades, comienzan las segundas necesidades que son las de la seguridad. ¿Cuáles son esas? La seguridad que te lo da, te da la familia, te da el trabajo, te da el tener una casa, te lo da también tener la protección de una persona que te cuida, porque esas necesidades son mientras estamos pequeños. Luego viene la necesidad de afiliación, que es la necesidad de ya ubicarte en una sociedad, en tener una pareja, en tener tu propia familia. Cuando ya logras todo eso, entonces es cuando viene, y si esas tres necesidades primarias, tú las has hecho bien, las has realizado como debe de ser, has tenido la suerte, porque no todo el mundo la tiene, de tener etapas realizables, sanas, entonces es cuando viene el reconocimiento, y es tu propio reconocimiento, cuando nace tu autoestima sana. Si las tres anteriores no fueron buenas, tu autoestima no va a ser muy buena. O sea, que ahí se está marcada, como quien dice, desde la infancia, el equilibrio que uno ha mantenido, o sea, entre las situaciones que ha vivido y lo que uno es, por dentro. Así es, porque ahí viene tu autoconcepto, en esas tres etapas tú marcas tu autoconcepto para tener tu autoestima fuerte y poder tener la autorrealización como debe de ser. O sea, cuando uno está realizado y es cuando tú ya te sientes confianza en ti mismo, cuando sientes que la gente te valora, cuando tú no necesitas, sino autorrevisarte y decir, yo lo logré, yo hice esta meta, yo lo pude hacer. Entonces, en eso radica, pues, llegar a tener una autorrealización sana. Es interesante. Entonces, comenzamos desde que, como dice, si uno tiene una infancia un poco más débil, como cuando dice, tú no puedes hacer tal cosa. Entonces, se nos va quedando esos conceptos y a la larga cuando uno dice, es que a mí me cuesta hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Entonces, comienza, y tal vez esto está bien para todos los padres que tienen sus hijos pequeños, comenzar a darse cuenta que la valoración, hay niños que pueden decir que nacen con una autoestima bastante alta y que se creen, o sea, que tienen como que se los puede controlar. Pero hay otros que tienen, que necesitan más el apoyo. O sea, pienso que eso también es genético del niño. O sea, el niño nace y con las necesidades que nace, si el padre le da lo que él necesita, el niño va a ser una persona equilibrada, sana y fuerte. Y su autoestima va a ser así. Y, por ende, su autorrealización va a ser mucho más, va a llegar a ser un líder. Pero si tú no le fomentas desde pequeño a un niño sus valores, sus valores internos, entonces ese niño va a ser un niño con autoestima baja, un niño que llega del colegio y tiene las notas bajas y tú lo retas, lo castigas, en lugar de motivarlo o preguntarle qué pasó, investigar qué le pasa, sino que te limitas a retarlo, a castigarlo, a quitarle una cosa, a quitarlo. Ese niño va a tener una autoestima muy baja. Interesante esa parte de los niños. Ahora, en la parte, como digo ya, cuando están jóvenes adultos, que se supone que uno termina el colegio, se gradúa, y es como un ciclo que sigue, que es ir a la universidad, estudiar, buscar una profesión. Pero en esta época de los chicos, o sea, se ven en la juventud que estamos ahora, es una meta muy importante, especialmente vemos que las mujeres y el hombre están como que al mismo a la par, o sea, antiguamente era, ah, no, es que yo me voy a casar y ya no necesito estudiar. Era una expresión que se comenzó a dar también, o sea, y decíamos, no había una necesidad, pero ahora veo que sí hay una necesidad. Bueno, te digo que a mí me pasó eso, yo me casé y no sentí la necesidad de estudiar. No, de verdad, no sentí la necesidad de estudiar porque Rafa me daba todo y me dediqué a mis hijos y a mi familia. Pero, o sea, después de ver que ya mis hijos están grandes, que cada uno está haciendo sus cosas, se realizan como personas, como profesionales, y yo digo, ¿qué hice para mí? Y es cuando yo dije, no, yo también tengo la oportunidad todavía de ser lo que siempre soñé, de cumplir mi meta. Y mira, lo realicé. Eso es importante, como tú dices, llegar y realizar nuestra meta, sentir, como yo digo, esa conexión que yo estoy haciendo lo que me gusta. A veces uno dice, ah, no, eso es como egoísmo. No, no, es una diferencia, es sentir que cuando tú haces algo te sientes que vibras en eso y era una necesidad interna. Tal vez estás la misma que decía de que el estómago dice que tengo hambre. Es que amarse a uno mismo no es ser egoísta. Eso es algo que la gente no sabe bien. Amarse, o sea, amarme a mí, desear cosas buenas para mí, no es ser egoísta. Amarse a las personas, porque cuando tú te amas a ti, puedes amar sanamente al resto de la gente. No significa que eres egoísta porque te gusta cuidarte, porque te gusta comer sano, porque te gusta hacer gimnasia, porque te gusta tener tus propios, tus diversiones. Pero si tú no las tienes, te conviertes en una persona frustrada, una persona de mal genio. Entonces no amas bien al resto de la gente. Yo siempre digo que es importante, o sea, si yo me amo, puedo amar al otro. Y es como cuando Dios dijo, si tú no tienes algo dentro de ti, como decía, y físicamente decíamos, yo siempre pongo el ejemplo del caramelo, que me parece tan claro una vez que lo escuché. Si yo quiero darte un caramelo, si no lo tengo, no te lo puedo dar. Entonces eso es como ya vendría a ser muy virtual decirte, te puedo dar un caramelo y no te lo tengo. Entonces si yo no tengo amor y no me amo yo, entonces ¿cómo puedo amar a la otra persona si no entiendo? Ya ahí pasaríamos a otro tema en otras ocasiones de hablar de lo que son carencias, o sea, yo te estoy dando con carencias. Entonces yo pienso que es tan importante eso de buscar la mejor versión de quiénes somos, o sea, aceptarnos y para ser responsables con esa obligación que tenemos con nosotros mismos de sentirnos realizados. Pienso que esa parte es importante, el ver cómo nosotros podemos sentir que necesitamos balancear esa parte nuestra, que es tan importante. Entonces sí vemos cómo nos puede ayudar esos consejos que tú nos estás dando de que nunca es tarde. Ese es el principal mensaje que queremos dar hoy día de hoy. Entonces antes de despedirnos, saber que el universo está abierto para nosotros y ahorita si hablábamos en la parte astrológica que decimos que las energías de fuego nos llevan todo este mes a buscar y a desear todo aquello que deseamos desde el corazón. Yo siempre les hablo internamente, hay dos deseos diferentes, el deseo de la mente y el deseo del corazón. Entonces conectarnos con nuestro deseo del corazón nos lleva realmente a estar más seguro de lo que queremos y necesitamos. Bueno, nos llega siempre la hora de despedida, entonces vamos a despedirnos y nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias!